¡Ale por allá! ¡Ale por allá! ¡Ven aquí, Tor! ¡Tréle aquí! ¡Tréle aquí, Tor! ¡Tréle aquí, Tor! ¡Tréle aquí! ¿Qué haces ahí con ella? ¡Tréle aquí! ¡Mira! ¡Oye! ¡Tréle aquí! Esto es lo que me gusta del ojeo. Hacer luego saltar las perdices ahí con Tor ahí de muestra es súper divertido. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!